Anda recontente Salma Hayek porque ya le dieron su estrella en el Paseo de la Pobre de Calvo. Dice, ahí está, todos estamos hechos de polvo de estrellas. Y obviamente cuando salió, vean nada más, una niña vestida así de mariachi se la acercó y le gritaba, le gritaba a Salma Hayek y miren la reacción de Salma. A ver. ¡Salma! Con cuidado, con cuidado. ¡Felicitaciones! 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 Y ella paró a todos. ¡Felicitaciones! ¿Cómo te llamas? ¡Vaya a jugar! ¡Mami! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Gracias por decirle! ¡Gracias por el video! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Te lo mereces! ¡Felicidades, Alma! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el amor! ¡Hijos, que pasen una buena noche! ¡Gracias, Dios mío! ¡Bien, bien, Salma! Oigan, a mí lo que me sorprende es que últimamente Salma anda muy positiva, muy llorona, muy con la gente, se anda conviviendo. Mira, se vale cambiar. Una de las personas que estaba allí, por ejemplo, dijo, Salma, en la ciudad de Los Ángeles, tú eres un ángel. O sea, la verdad es que ella se ha portado súper bien con todas las cosas. Yo creo que la etapa de madurez le ha ayudado mucho, porque a lo mejor cuando estás joven, piensas hasta un cierto momento que el mundo no te merece porque estás en los cuernos de la luna. Pero qué bueno que ella ya está, pues obviamente, pues bien, bien aceptada en su carrera. ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Y eso fue a los famosos! ¡Arizante!